La administración del municipio de La Cruz adelanta la gestión de recursos para la construcción de un nuevo polideportivo en zona urbana. Nosotros venimos haciendo una serie de gestiones a nivel departamental y a nivel nacional, tenemos una expectativa muy grande depositada principalmente en el gobierno nacional, una iniciativa muy importante que tenemos radicada en el Ministerio del Deporte, esperamos que a través del gobierno del presidente Gustavo Petro se pueda hacer realidad. Venimos insistiendo dos años por un proyecto para un polideportivo en la cabecera municipal, esperamos que el nuevo gobierno nos escuche y a nivel departamental seguimos también en lo propio. El gobernador del departamento, el doctor Dion Rojas, ha sido muy generoso con el municipio de La Cruz y esperamos seguir trabajando de la mano con él para superar esas dificultades y esas necesidades básicas que todavía persisten a nivel del municipio de La Cruz. El mandatario dijo que se adelanta un trabajo conjunto con los alcaldes de Norte de Nariño para consolidar los proyectos de pavimentación. Eso esperamos, el señor gobernador siempre ha sido reiterativo en querer hacer una apuesta enorme para potencializar el atractivo turístico que tiene el municipio de La Cruz, me refiero a los termales del corregimiento de Tajumbina y esperamos poder hacer realidad un sueño que tenemos y es poder avanzar en el pavimento hacia ese importante corregimiento y como lo ha dicho el señor gobernador, que La Cruz y que el corregimiento de Tajumbina y en especial sus termales sean un verdadero referente en materia turística a nivel regional. El alcalde de La Cruz manifestó que apoyará y participará en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo a través de los diálogos vinculantes y el proyecto de la paz total. Bueno, La Cruz lo recibe de la mejor manera, recordemos que nuestro municipio en su momento padeció el rigor de la guerra, padeció los efectos del conflicto armado y también, por supuesto, que nos sumamos a esta iniciativa de que la paz total sea una realidad. La paz total depende de todos y desde el municipio de La Cruz vamos a hacer los mayores esfuerzos para que en esos diálogos vinculantes podamos dejar trazado la importancia de poder llevar a cabo esta iniciativa del Gobierno Nacional. ¿Cómo la podemos hacer realidad? Mejorando las vías terciarias, mejorando las vías secundarias y también haciendo una apuesta enorme para que la sustitución de cultivos y uso ilícito sea una realidad en nuestro municipio. Durante estos días, los mandatarios del norte de Nariño adelantan varias gestiones para acceder a recursos y tener un sustento ante las afectaciones futuras que pueda generar la segunda temporada de lluvias anunciada por el IDEAM.